Mi segundo libro es como un manual de viaje en el que se montarán conmigo en una furgoneta y vivirán varias aventuras que he vivido a lo largo de mi carrera. También viviremos aventuras por las calles de Granada y también viviremos un viaje hacia mi interior porque hay muchísima reflexión en este libro. Se quedó tanto material fuera y me ha seguido sucediendo tantas cosas como por ejemplo la pandemia que tenía una necesidad de volver a escribirlo y también es un poco como terapia para mí porque cuando yo escribo lo que me ha pasado luego me cuesta muchísimo leerlo porque no doy crédito que realmente me haya pasado todo lo que todo lo que he escrito pero efectivamente me ha pasado. El libro se estructura por capítulos bueno por capítulos pero son kilómetros cada kilómetro narra varias anécdotas. Yo soy una persona que cuando habla de una desgracia le saca un punto de humor y cuando hablo cuando hablo de algo divertido le meto una desgracia porque no me gustan las todos los happy no me gusta me gusta que tenga algo ácido. Dentro de una misma página puede llegar del llanto a la carcajada porque también hay partes muy emotivas ya en el primer libro me abrí el canal y en este me abierto también se me puede conocer perfectamente entonces soy un tipo de de lo más clásico a lo más surrealista. Todo me ha pasado de verdad pero a veces supera la ficción entonces no encontraremos un billete para ir de viaje conmigo. Anécdotas se han quedado muchísimas fuera ya que haya más libro que no haya más libro dependerá de las ganas que tenga de seguir contando todas las historias surrealistas que me pasan. Yo escribo de manera rápida, escribo de manera rápida sin meditar mucho lo que pongo. Probablemente al día siguiente no esté de acuerdo con nada de lo que he escrito.